Hoy en San Diego tenemos al Datsun 120Y, el cual ha sido reconstruido en su totalidad. Se le va a hacer la instalación de unos aros deportivos, vamos a ver qué tal queda este nuevo diseño. El aro elegido va a ser este boceco. Procederá al enllantaje y balanceo. Proceso concluido. Vemos que quedó increíble el diseño de este nuevo aros. Recuerda que en San Diego disponemos de múltiples productos y servicios para su vehículo. Comenta y dinos qué tal te pareció este cambio. Obviamente aún faltan muchas modificaciones por realizar especialmente en el interior.